Resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me metían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Retirarte todo cuando no vales nada Extrañarte pues solo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a no te confundas Yo nunca vino para atrás como un cangrejo Yo te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me han cerrado las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti es tu dinero No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante 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 Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Hoy sé que fue el amor Pero mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Y que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Y que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor